Nosotros participamos de una actividad llamada cambio de roles en donde distintas universidades realizaban un anteproyecto referido a inteligencia artificial y robótica. Estas universidades formaban bloques y a partir de ellos armaba un anteproyecto por facultad y después un anteproyecto entre bloques según ideas afines con respecto al tópico. Bueno, lo que hacíamos básicamente es que el círculo de legisladores junto con el IERI organizan esta actividad y vamos a Cámara de Diputados en donde presentamos el anteproyecto. Después de ello se procede a debatir en comisiones y después, una vez que ya debatimos, se presenta el anteproyecto de la mayoría y se va votando a favor o en contra de las distintas modificaciones. En el uso de la palabra por la Universidad Católica, pero de Córdoba, tiene la palabra legisladora Rocío Bioti. Muchas gracias, Presidente, por otorgarme la palabra. Buenos días, diputados y diputadas. Es un honor formar parte del bloque de la Universidad Católica de Córdoba. Como es de común conocimiento, la brecha digital es enorme, sobre todo en comunidades rurales y sectores vulnerables. Consideramos de suma importancia reducir la brecha digital, ya que tal como lo demostró la pandemia, la misma genera diferencias. Pero, ¿cómo se pretende reducir la diferencia tecnológica y el analfabetismo funcional si la brecha es cada vez mayor? Cabe destacar que el 62% de estudiantes argentinos sintió vulnerado su derecho a la educación por no contar con servicios digitales. Una disminución de la brecha digital, sumada a la inversión en inteligencia artificial, mejorará la calidad educativa, dando lugar a la actualización de la currícula en el pleno siglo XXI. No encontramos relevancia alguna a que esta ley marco establezca divisiones tajantes entre universidades públicas y universidades privadas. Porque hoy lo importante es la educación. Hoy hablamos de la educación, de los argentinos y las argentinas. Porque la inteligencia artificial permite que las instituciones educativas sean más competitivas y se brinde educación de alta calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.